Porque realmente hay una necesidad de la población para que nosotros los pediatras y el Cepcio de Aperón tenga un equipo multidisciplinar para abordar la diversidad de género. Por lo tanto, queremos presentar al equipo, en estas jornadas vamos a presentar al equipo, vamos a contarles cómo vamos a trabajar con los hospitales del interior, con las UPAs de aquí de Santiago, y para armar una red y para recibir a niñas o adolescentes que tengan necesidad del seguimiento por el equipo de diversidad. Así que bueno, muy contentas y felices en realidad, primero por la convocatoria, porque sabemos que hay muchos inscriptos, se abrió la inscripción online de las jornadas, esta semana y ya tenemos muchos inscriptos, así que felices por eso. Y además porque también tenemos el apoyo de la Sociedad de Pediatría, de la Oficina de Comunicación a Distancia del Cepci, del servicio de docencia del Cepci, que nos permite que esto sea masivo. Y además, bueno, feliz también por trabajar con el equipo del Hospital Independencia, que nos asesoran en este tema, porque ellos son, conocen más y han trabajado, ya llevan muchos años trabajando, entonces nos sentimos muy acompañadas desde el consultorio de diversidad del Cepci por el equipo del Hospital Independencia. Somos parte del equipo del Servicio de Salud Sexual Integral del Hospital Independencia, aquí estamos con nuestras compañeras, que son María Marcela y Yael Cuadrelli, ellas son miembros también de las organizaciones civiles, que nuclean a las mujeres trans principalmente, pero hay otra a la diversidad en general, que es DIVAS, y lo que ha motivado la realización de las jornadas es la demanda, porque nosotras en el Hospital Independencia atendemos adultos, si bien atendíamos adolescentes, pero han empezado a llegar consultas de pacientes en la pubertad, o sea, pre-adolescentes, también se podría decir, para que la sociedad entienda, que ya tenían esta demanda, hasta que nos han llegado también consultas de niñeces. Entonces ahí hemos tenido que abrir nuestros horizontes, empezar a buscar cuáles eran los profesionales, sobre todo interesados en la temática, porque no es una temática fácil de tratar, de romper prejuicios, de romper estereotipos, de sacarse, digamos, todo el paradigma anterior que venía acompañando, sin acompañar, digamos, y dejando de lado a lo que era la diversidad. Ahora existe la demanda de gente, de familias que consultan, porque no solo transiciona el niño, sino que transiciona toda la familia, y de familias que consultan,